Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! M. Ser despedido. Nayo Ambriz levanta la voz previo al Santos contra Cincinnati FC. Previo al partido, el entrenador del Santos Laguna aceptó la peligrosidad del cuadro rival, pues considera que es uno de los mejores equipos de la MLS, con una buena presencia física y muy buenos tácticamente, por lo que pronosticó un encuentro complicado. Creo que es de los equipos más fuertes físicamente y tácticamente, tiene un buen funcionamiento. Nosotros con el resultado nos regresó esa confianza que no habíamos obtenido a través de resultados en la Liga Mexicana, expresó Ambriz. A pesar de que algunos médicos han hecho hincapié en el poco interés que le han puesto los clubes mexicanos a la Liga Cup, Ambriz negó que ese sea su caso y al contrario refrendó su compromiso con la institución albiverde, consciente de que tiene que entregar buenos resultados cuando las cosas no van bien. Es una forma de criticar a los equipos, de decir que no nos interesan este tipo de torneos. Yo trato de estar lo más tranquilo, sé el compromiso que tengo con el club Santos Laguna, apuntó el director técnico. En ese mismo tenor, el defensa argentino Bruno Amione comentó que el grupo de jugadores de Santos está convencido de que pueden pelear por el campeonato en esta Liga Cup, un torneo que irá creciendo en cada edición, pues los clubes de la MLS han mejorado mucho en los últimos años. Ambriz no ha ganado un solo juego en este inicio de temporada, pues en la Liga MX suma un punto de 12 posibles, es decir, registra dos empates y cuatro derrotas en sus primeros siete duelos en ese semestre. La última victoria de Santos con Ambriz se registró en la jornada 11 del pasado torneo, desde entonces suma cuatro empates y ocho derrotas. Por otro lado, Jared Borghetti contra la afición Villamelona de Santos al equipo no se le abandona. Jared Borghetti, histórico delantero y máximo anotador de los guerreros de Santos Laguna, ha salido a hablar de la afición del club leonero ante los malos resultados que atraviesa el equipo en la actualidad. El ídolo santista busca mantener el apoyo de la hinchada en esos momentos complicados que vive el conjunto albeazul. En una entrevista otorgada durante la presentación de una carrera, Borghetti dejó en claro que la afición no debe de abandonar al equipo pese a la decepción de que puede estar sintiendo a toda esa gente que está pensando en dejar de irle a Santos. No va por ahí. Cuando eres aficionado y apoyas a un club, lo apoyas siempre. El ex delantero reconoció que el enojo de la afición es válido debido a que el equipo no ha conseguido los resultados esperados y no se ha clasificado en la fase final del torneo. Sin embargo, Borghetti consideró que la directiva está tratando de hacerlo lo mejor posible para que el equipo salga adelante y vuelva a estar dentro de los primeros lugares. Sobre los refuerzos que han llegado al equipo, el máximo anotador de la historia del club fue claro al señalar «Se han equivocado, los refuerzos que han llegado no han dado lo que ellos esperaban de estos jugadores». No obstante, Borghetti pidió a los accionados que no abandonen el equipo en esos momentos. Lo que puedo decir es que al equipo no se abandona. Hay que estar ahí y creo que eso es lo que debemos entender. El enojo es válido. No se vale insultar. Pensar que al jugador no le importa. Ellos quieren estar en los primeros lugares, pero a veces no se puede», manifestó el ídolo santista. Ya por último, Santos Laguna sufre la lesión de Hugo Rodríguez en la Leeds Club. Santos Laguna anunció la lesión del defensor central de 34 años, Hugo Rodríguez, quien terminó afectado tras el partido contra el Atlanta United. A través de un comunicado, los guerreros dieron a conocer la lesión que sufrió el veterano, quien tardará poco menos de un mes para recuperarse. Durante el partido contra Atlanta United, el defensor Hugo Rodríguez sufrió una lesión muscular en la planta del pie izquierdo. El tiempo estimado de recuperación es de 14 a 21 días, dice el comunicado. «Las lesiones musculares en la planta del pie son problemas relativamente comunes, específicamente entre deportistas y personas físicamente activas. Es importante seguir el tratamiento indicado y no volver a la actividad física hasta que el dolor y la inflamación hayan desaparecido por completo. Para evitar recaídas o complicaciones, la prevención a través de un calzado apropiado y un programa de fortalecimiento es clave para evitar ese tipo de problemas». Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.